Derivado a la pandemia de COVID-19 que aún afecta a nuestro país, las celebraciones litúrgicas y oficios de Semana Santa 2021 estarán sujetas a consideración de cada parroquia. El Catedral Carlos Aguilarretes pidió que se privilegie a la presencia de los fieles en las celebraciones, siempre y cuando sea con asistencia reducida y guardando las normas sanitarias necesarias en las iglesias de las arquidiocesis. Por otra parte, José Alfonso Suárez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que por segundo año consecutivo todos los actos devocionarios, parte de la tradición popular como la Pasión de Cristo en Iztapalapa se realizará a puerta cerrada. Asimismo, Alfonso Suárez recalcó que el gobierno capitalino acordó con las autoridades religiosas que los actos del Jueves Santo, Viernes de Crucifixión y Sábado de Gloria se realizarán con más del 30% de los aforos en cada templo. Para no salir de casa, las iglesias han puesto a disposición canales como el Canal de la Catedral Metropolitana de México desde la Fe y por Facebook la Arquidiócesis Primada de México desde la Fe y Catedral Metropolitana para que puedan seguir las transmisiones en familia. Reportado para Canal 6, Antonio Esquivel. ¡Gracias!